Quedé de ponerle, no me alcanza el tiempo, yo quisiera poner como cinco pinche rolas al mismo tiempo, pero no puedo, la neta no puedo, y menos que ya tengo una hora menos, bueno, pero ese fue el problema mío, no hay purrún, para la Reina Banidoso también, para Brenda Zárate, para mi canalito, el último mandilón, y también para el Caifán, que nos están escuchando por la parte de afuera y también por la parte de adentro en el Facebook, bueno pues señores, también para mi amiga Gloria, a ver, Gloria de Santa Cruz de Tizapán, que quiere dedicarle este tema, muy especialmente para una persona que quiere mucho, que lo ama mucho, pues va para ella, no me puedes decir el nombre Gloria, no puedo decir al aire ese nombre, dime por favor, dice, pero cual Gloria señor Foris, yo pues aquí lo espero con mucho corazón, va Gloria, nomás dime, no puedo decir el nombre de la persona que amas Gloria, bueno ni pedo, si no quieres pues igual y no se respeta tu gusto, pero bueno, con este tema me despido por un ratito, voy a dejarle cámaras y micrófonos a mi canalito, este, Sonido Llanes, pero antes, para Gloria, Martínez de Santa Cruz de Tizapán, y para la Reina Maridosa, la Reina Maridosa, y también para el Jaibo, Yanchito Iné con nosotros, prometo regresar, usted también para Sonido Llanes y sus mil amores, que vieras a propósito, en paz descanse de verdad, la señora Mami, del mil amores, lamentablemente ayer, dejó este perro mundo, señora donde quiera que usted esté, o donde quiera que vaya, yo sé que va a usted, va a estar usted mucho mejor, chingenos los que nos quedamos aquí, brale pues, ahí va, para Sonido Llanes y sus mil amores, y para su esposa, como chingados, no, ahí va, ahí va, ahí va, ahí está para la señora Nancy de parte de su esposo, Sonido Llanes, ahí va, Rumpirita 14, Yanchito Iné con nosotros, buenos días, Dice muchas gracias Foris Por eso lo quiero mucho Lo han dicho muchas Un saludo para mi amor Jesús Castro De parte de Luz Ahí va No vas mamacita Ahí está para la rumberita Y para Gloria Martínez Hasta Santa Cruz A huevo Eres mi sueño Ahí está para mi amiga Munez Susanne Dice no se olvide de mi Foris aquí ando No me hago wey Ya estoy wey Ahí va Salud para toda la banda del Facebook Con cafecito calientito Ahora si está calientito mi café Toda la gente de Atlanta, Georgia Toda la gente conectada A través de Sonido Llaners Por su Facebook Buenos días, bienvenidos Eres mi sueño Está para Sonido Sonero Mi amigo Polinor Segura Le puede dar un abrazo Al Vilamores De parte de nuestra De parte de Conchita Cortés Y el Gabo Y dale el pésame Estamos con él En su dolor Sí, Conchita Cortés Ahorita termina mi programa Y voy a ir a verlo Así es de que yo le paso Sus saludos Y le doy su abrazo Ok, gracias Agua Eres mi sueño Para mi carnalito El Caifán Dice Tema que todo mundo Dice que Yo lo estrené Todo mundo estrené Ese pinche tema Me da risa Pero bueno Todo mundo se adjudica Yo puse ese tema primero Yo lo estrené O sea, que pedo Pero bueno Ahí está Ahí está para Tomás Molina Ay, eres mi sueño Papacito Para Tomás Molina Y para Pati Patito A mi carnalito El Pelón Cabrón Y para Candelaria Dice saludos Al que no se deja ver No quiere apachurrar El sapo De Agrapa Ahí te habla Ahí te habla papá ¿Sabes? ¿A quién se refiere Morese Zan? ¿Lo digo o no lo digo? Ándele güey Lo cayeron Un saludo Para mi carnalito El Caifán Ahí va Saludos Para el que quiera Apachurrar el sapo No quieren que lo conozcan Qué mamila carnal Pero bueno Ahí va ¿Nos vamos? Claro que sí Mi fori Nos vamos Dice Sesteto Acare Llama que todo el mundo Dice que lo estrenó Hijo de mi madre Pero bueno Ahí está La Candelaria Para el Caifán Para el Norsegura Para el América 11 089 Ahí va Para el sonido Llaner Para su esposa Nancy Y es que yo Por ti Me muero Tú eres todo Lo que quiero Me levanto Entre tus sueños Y me quedo En tus recuerdos Y es que yo Por ti Ándele para mi amiga Monez Zan Para Martín Dice Don Martín Qué sabor Pinche Foris Gracias Martín Hoy no más Dice Tomás Molina Dice fue Y ese éxito De sonido Foris No Tomás Molina Nosotros nunca decimos Que Es éxito nuestro Hay que quede En la gente Total La gente manda La gente dice La gente opina Y la gente tiene la razón Ahí va Foris por favor Póngale Cien pinches euros A esa canción No sea culé Peno Complacida Reino Validosa Desde Las Vegas Nevada Ahí va Agua 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 Dice si no Si no mal recuerdo Fue cuando tocaste En la inauguración De una paletería Allí en Tulpetlac Donde se echó Un palomazo El coyote Y carnalito Este mandilón Eso fue al otro día De que él vino aquí Por supuesto Primera la cabina Tienes buena memoria Este último mandilón Agüevo 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 Ay Dios mío El cesteto Acaré Y otro pedacito Para mi amiga La reina validosa Por tus ojos Me muero Daría la vuelta Al mundo entero Y eres la razón De mis cuentos Manny yo jamás Lo dije por usted Ok Jamás lo dije Por usted Este reina validosa Es mi sueño Ay El día que le estrenamos A esa persona Se acuerda Y tiene esa canción Eres mi sueño Llegó Mr. Acústico Chilango de Yuta Cuánto me está haciendo Papá Tengo un chingo De Rolas Te lo juro Te quiero un chingo Papá Y ahora que tengo Un hermano Te la voy a regalar Me cae Dice el chaguelo El primer día Fue cuando yo Te la mandé No digas Es que no es cierto Si chaguelo Está bien Es que me la mandé El chaguelo Ahí va Ahí va Este es tu acaré Oiga Foris Aquí no hay algo Más nuevecito Es que no soy criticón Tengo la confianza En decir eso Es todo Mr. Acústico Ahí va Y está para el pelón cabrón Dice para Yanet Lazo Hasta el cielo Ándele para su hija De mi amigo El pelón cabrón La señorita Yanet Que Dios la tenga En su gloria Que Dios la tenga en su gloria Que ella soñe contigo Sentirlo ahora Y todo se vuelva realidad Para mi amiga Para mi amiga la vanidosa Un saludote Un abrazo Con mucho cariño Con mucho amor Para mi amiga la vanidosa Hasta Las Vegas Nevada Es todo Ahí va Testeto Acaré Sabroso Dice para todo La banda sonidera de Tulpetlac Esta salsa la escuché En la paletería Michoacana Tocó Foris Al kiosco de Tulpetlac Es todo Vinci Martín Hoy nomás Testeto Acaré Tento de dejar de pensar En ti Pero es en mano Ay, tú eres mi sueño Sueño con tenerte Siempre aquí a mirar Y demostrarte Mis sentimientos Un saludo muy especialmente Para todos los del cuarto de charla De parte de la china Que no era china Mamacita Se fue Bueno, pues ahora sí se fue el tema Señoras y señores Yo voy a darle paso a mi canalito Al invitado de esta mañana Sonido Yaners Así que yo regreso